Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, estamos con un gladiador que pues ya hace tiempo que no te veíamos Es Arlequín, Arlequín como te encuentras, pues tu regreso a los encordados no? Así es, ya después de unos meses ahí, por esto de la pandemia, por todo lo que pues ha pasado Pues nos separamos un poquito de la lucha libre, pero bueno pues aquí estamos Y que más con el regreso hoy, en el cumpleaños de mi padre, estamos aquí Digo, nos tocaron unos rivales muy fuertes, en el cual bueno pues se pierde, no? Pero con el corazón y con el alma, tanto el reconocimiento del DIV de Toluca Es para mi padre y para toda la gente la que nos vino pues a apoyar Hoy es el cumpleaños de mi papá Como te sentiste en este regreso que tuviste grandes rivales como dices Y para la gente que está apoyando esta gran causa de parte del DIV Mira, yo como lo he dicho y como mi padre pues siempre me lo ha inculcado O sea, siempre pues para apoyar por el bien de la gente Pues aquí vamos a estar presentes, ese es uno de las cosas que mi padre siempre me ha inculcado Y bueno, pues como me siento, pues si me siento un poco duro, un poco ahí pues sacado de ritmo Pero bueno, creo que estamos preparados para esto y para más Y bueno, pues esperemos de que no sea la primera para cerrar bien el año Y empezar el 2022 con todas las ganas y siempre pues dispuesto, no? Digo, creo que yo siempre me he pues caracterizado por estar con el público Y lo que pida la gente, si quiere una lucha de apuestas, si quiere le vale todo Si quiere, estamos preparados para que la gente pues lo disfrute Así es, y pues por último unas palabras para tu padre en este día tan especial, no? No, pues que le puedo decir, pues que muchas gracias por todo lo que me ha inculcado Con el amor de la lucha libre, con el amor del deporte Y siempre desde que el examen en aquel pues 2008, no? Porque estaba viendo yo mi licencia desde el 2008 Mi padre pues apoyándome ahí en la lucha libre, no? Él siempre pues ha estado y hoy pues se pierde Pero bueno, pues nos llevamos pues de la satisfacción Que hoy lo tengo pues aquí Y la lucha, aunque se perdió, pues se le dio ya con el corazón Para festejar su cumpleaños número 62 Pues ahí están amigos, el Arlequín con su señor padre aquí festejando su cumpleaños Cuídense mucho y nos vemos la próxima Saludos